¿Se imaginan lo que sería ese descubrimiento? En el mismo centro de la ciudad Bajo nuestras propias narices Mientras la gente anda por ahí Eso está ahí abajo Esperando ser sacado a la luz Por el amor de Dios Rafael Tapa la entrada y vete ¿Entonces? Gracias por ver el video Gracias por ver el video